¡Fuerza! Éxito tras éxito, viene el primer LP titulado Chucucuchá y de ahí unos 21 más éxitos tras éxitos y reconocimientos donde llegaba la música nacional e internacional de Josie Esteban, un estilo único de nuestro amigo Josie Esteban, un intérprete único y gozoso, un estilo incomparable y junto a la calidad musical de Ringo, con los arreglos musicales y la dirección musical del grupo, hacen el monstruo La Patrulla 15, sirviéndose de sostén, sirviéndose de soporte a nuestra música imaginariamente en la mesa musical, una de las patas de esa música del merengue en República Dominicana, una interpretada por Johnny Ventura, otra por Rufido Vargas y otra por ellos y otra por tantos intérpretes que también alcanzaron muchos éxitos. Temas como El Mujerón, Fue a la nevera y se robó mi salchuchón, El Moreno está que quiere pelear, ¿Dónde están? Los que hablan de mí por el techo van a subir, Una Noche de Copa y otros éxitos más, hacen que Josie Esteban siga en el corazón de todos los dominicanos y todos los latinos y todos los amantes a esta música, interpretada por Josie Esteban y la dirección musical de nuestro amigo Ringo. De verdad que este encuentro, esperamos que sea bendecido por Dios y que es bueno que viene a fortalecer nuestro merengue, nosotros les felicitamos, les deseamos desde aquí, desde República Dominicana muchos éxitos, bendiciones de Dios y que siga por muchos años más este reencuentro musical de Josie Esteban La Patrulla 15 y nuestro amigo Alberto Martínez Ringo. Así que felicidades para ellos y que siga La Patrulla 15. Fue a la nevera y me robó mi salchuchón. ¡Ey!